Música Hola a todos, bienvenidos al canal de Make Cash 2 de nuevo Bueno, este video de hoy es para enseñarles los favoritos del mes de abril de 2014 Y bueno, ya estamos en mayo, pero bueno, no me he retrasado tanto Espero subir el video lo antes posible para que no se me alargue mucho Y bueno, comentarles antes que nada lo que llevo en las uñas y en los labios Que luego me preguntan, pero que por cierto, siempre les recuerdo que está debajo en la cajita de información Por si se pierden algo, siempre dejo tanto como los complementos, como la blusa, el maquillaje que lleve Está siempre todo debajo, todo lo que les pueda interesar Aparte de los enlaces a las redes sociales, el correo y tal Siempre está todo debajo en la cajita de información, así que échenle un vistacito Y bueno, en las uñas llevo esta laca azul de aquí, que es de la marca Bell Y es de la gama Glamwear Y es el tono 521 Ahí lo pueden ver Y es este azul tan bonito de aquí Y luego los labios, pues llevo dos productos Llevo esta barra de labios, que es la 033 de Bell De la gama Anti-Age & Shine Que es esta de aquí Y encima llevo un gloss de MAC Que es uno que no me entusiasma mucho Pero estoy intentando darle uso así encima de algún labial y tal Porque solo no me gusta nada Y es este de MAC Que es el tono Fluster Rose Y es este de aquí, lo llevo encima, lo acabo de manchar de pinta labios Pero bueno, es este gloss el que llevo encima Y bueno, luego los ojos les dejaré lo que llevo debajo de la cajita de información Pero llevo esta sombra de Catrice de las Liquid Metals Que es la 060 Petrol Pan En todo el parpado móvil Y luego en el centro llevo el pigmento All Gold de MAC Por si acaso me preguntan Pero bueno, siempre saben que está todo debajo en la cajita de información Y ahora sí, comienzo con los favoritos Bueno, algo que me ha gustado mucho desde que lo compré Y lo he estado utilizando muchísimo este mes Es el borrador óptico 5 segundos de Garnier Que es este de aquí Que como saben es una especie de prebase Para poner antes del maquillaje Después de aplicarnos nuestro hidratante Se puede utilizar sola si no te vas a maquillar Pero como yo me maquillo siempre Pues lo utilizo antes del maquillaje Y tiene esta pinta de aquí Es como una crema bastante espesita blanca Que cuando la difuminas pues la extiendes No tiene color Y deja un aspecto como una sensación como si fuera empolvado Es silicona básicamente Pero me gusta mucho porque rellena los poritos Y se tienen pequeñas líneas de expresión Yo por suerte todavía no tengo Pero para los poros que están muy abiertos y tal Viene muy bien Y encima de esto el maquillaje La base de maquillaje se desliza fenomenal Y queda como un aspecto en la piel muchísimo más No sé como más bonito La piel más uniforme Y me ha gustado mucho Y este sale 10 con algo 11 Yo lo compré en Mercadona Y me está gustando muchísimo Se los recomiendo si buscan una prebase Así como para diario Pues esta está muy muy bien Luego les voy a enseñar un jabón Que bueno, es un poco raro enseñarles un jabón Porque es la pastilla así tal cual Porque ya tire el envoltor Y bueno, es este de aquí Que no tiene más misterio Una pastilla de jabón Y es de Argan Y es de la tienda Más Aromas Perfumerías Que yo les hice ya un vídeo hablando de sus productos Que se los voy a dejar aquí debajo Enlazado Pues bueno, este es el jabón De aceite de Argan Es natural Trae también Contiene aceite de coco Y me ha encantado Desde que lo tengo Lo estoy usando prácticamente a diario Para En la ducha Y me deja la piel súper suave Me encanta Y sobre todo La parte de los hombros Y de los bracitos Desde que la uso Me la noto Muchísimo más suave Y es gracias al Al jaboncillo Porque antes pues No la tenía tan suave Y ahora sí Y bueno No sé si me estará viendo Como muy brillante O pestañeando mucho Y es que he cambiado La luz que utilizo para grabar Y la noto Como demasiado fuerte ahora mismo Y yo creo que es que Me voy a quedar ciega De tantos reflejos Pero que Que se me esté viendo bien Estoy probando hoy a ver que tal Así que si me ven un poco brillante O de algún Color un poco raro Disculpenme Pero todavía estoy probando Probando la luz Y bueno Sigo con más cositas Una hidratante Que me ha gustado muchísimo Es esta de Duff Que es la Summer Glow Ahí la ve Y bueno Es una hidratante Que aporta Un ligero toque de color Gradualmente Este Es el tono De pieles Medias a oscuras Y me gusta muchísimo Tiene un olor riquísimo A mí me huele como a Frutas Como a cítrico No huele para nada Al típico autobronceador Y Yo la uso pues Un día sí Un día no Más o menos Me la suelo poner pues Antes de irme a la cama Sobre todo las piernas Y los brazos Para ir cogiendo Un poquito de color A ver O sea Bueno Ustedes me ven que Yo no estoy para nada morena No es que esto Te lo pongas Y al día siguiente Estés negra No Pero sí queda Un pequeño toquecito De color Y no es Para nada Amarillenta Ni tira naranja Es un color Como doradito Como morenito Y a mí la verdad Que me está gustando muchísimo Y sobre todo Y sobre todo Me gusta Porque es hidratante No es un autobronceador Normal Sino que es un hidratante Que te hidrata la piel Y además te da ese toquito De color Y como Yo soy bastante mala Para acordarme De ponerme la hidratante En el cuerpo Pues de esta manera Con el rollito De voy a ponerme esto Para el color Pues me acuerdo de hidratarme Y me noto la piel Muy muy suave Y otra cosita Para hidratar el cuerpo Es este aceite de aquí Que se llama Proteínas de seda Que es un aceite corporal En gel Es de Deli Plus Y este me lo recomendó Fanny Este Fanny 1983TF Porque le comentaba eso Que a mí me daba mucha pereza Y que siempre se me olvidaba Ponerme la hidratante en el cuerpo Entonces me dijo Prueba esto Que verás que te va a gustar Y efectivamente Ya lo llevo por aquí Y me encanta Porque es un aceite Pero en gel Y se aplica con la piel Todavía mojada Te lo extiendes Y luego ya te secas A toquecitos Lo tengo puesto En la ducha Al salir Al lado de la toalla Y me encanta Me acuerdo de ponérmelo Todos los días Porque es una forma Muy muy cómoda Y me noto la piel muy suave Estoy siendo constante Así que una maravilla Se los recomiendo Y este es muy económico No sé si saldría Dos cincuenta Tres euros O algo así Y trae doscientos mililitros Y sin duda Creo que cuando se me acabe Voy a seguir repitiendo Porque es una forma De acordarme Y de obligarme Digamos A ponerme hidratante En el cuerpo La cosita que les quería enseñar Es esto para el pelo Y es aceite de coco puro Este trae quinientos mililitros Y su precio fue de cinco euros Con algo Bueno Tiene este aspecto Es totalmente sólido El aceite de coco Muchas me preguntaron Que subí una foto Estara No huele a coco No El aceite de coco Es que no huele a coco Y no huele a nada Directamente Y bueno Es sólido Y cuando la temperatura ambiente Pasa de unos veintialgo grados Se vuelve líquido Yo lo que hago Es utilizarlo para el pelo Me ha gustado muchísimo Bueno Esta marca Por lo visto No es la mejor que hay La más adecuada Me han recomendado otra Que por si lo van a comprar Pues que lo sepan Que es un botito azul Es alargado No es en tarro Sino como un botito azul Alargado Y creo que la marca Es para Chut O algo así Y para las que sean De Tenerife Lo venden En un supermercado Que está en Santa Cruz Por la zona de la farmacia Al cabo Por el mercado Pues ahí hay un supermercadito Indú Y ahí lo pueden conseguir Y yo bueno Como tenía Este lo había comprado Y me enteré después Que el otro era mejor Pues utilizaré Este una temporada Y creo que luego Ya compraré el otro A ver Y bueno Yo lo utilizo Les haré de todas formas Un video de mi rutina capilar Lo utilizo para hidratar el pelo El aceite de coco Es muy 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 hidratante Se puede utilizar Tanto para el Para la piel Para el pelo No sé Es como un poco multibusos Digamos Y bueno Lo que se hace Es aplicar Lo cogemos Cuando está sólido Una cucharadita O lo que necesitemos Y lo calentamos Un poquito pues Encima del avitro O al baño maría O algo así Y se derrite Entonces nos lo aplicamos En el pelo De medios a punta Nos recogemos el pelo Y lo dejamos actuar Yo me lo pongo por la noche Y luego al día siguiente Por la mañana Pues me lavo el pelo Y se queda el pelo De suave Lo que si es cierto Que tengo que decir Que yo la primera vez Lo hice mal Y digo Esto a mi no me va No me gusta No me hace nada Porque como ya estaba Líquido Porque ese día hacía calor Se había derretido Y me lo puse así Tal cual Y no lo calenté Pero ya las siguientes veces Lo que he hecho Es cogerlo Y calentarlo un poquito Y luego me lo aplico Y la verdad que Deja el pelo Que es una maravilla Así que se los recomiendo Pero sobre todo Si van a comprar Lo que compren el otro El del El del botito azul Bueno ya para terminar Con mis favoritos De cuidado Digamos Y pasar a maquillaje Les enseño Este serum De Body Shop Es el serum De vitamina E Y este me lo antojo Laura Arias En uno de sus videos De imprescindibles De Body Shop Y bueno Tiene este formatito De aquí con gotero Y es un aceite Hay que aplicar Nada más Unas dos Tres gotitas Yo me aplico tres Y se pone por las noches Después de Lavarnos la cara Antes de la hidratante Es un serum Y lo que hace Es hidratarnos La piel en profundidad Por la noche Su precio es de 22 euros Y trae 28 mililitros Pero como digo Cunde muchísimo Porque con tres gotitas Cada noche Como mucho Es suficiente Bueno No engrasa para nada La piel A pesar de que sea aceite Está recomendado Para todo tipo de piel Yo tengo la piel mixta Y me da un poco de miedo Usarlo por si me engrasaba Pero para nada La piel lo absorbe enseguida Te lo aplicas Y enseguida notas Que se absorbe Y luego te pones tu hidratante Y estoy súper contenta Desde que lo he comprado Noto muchísimo La diferencia Si alguna noche Se me olvida ponérmelo A la mañana siguiente Me noto la piel Totalmente distinta Con esto está La piel genial Me nota la piel Como más lisa Más rellenita Se nota más hidratada Al tacto Y a la vista Está como más resplandeciente Y es para mí Un producto 10 Y vale la pena tenerlo Les recomiendo Que lo prueben Porque es una pasada Y yo creo que ya no puedo No puedo vivir sin él Y como digo Las noches que se me ha olvidado ponerlo Al día siguiente Me noto la piel Pero totalmente distinta Es una pasada Ahora sí Ya paso a mis favoritos De maquillaje Bueno Este mes he estado utilizando Muchísimo Dos coloretes Los dos son rositas Cosa rara a mí Porque yo no soy mucho de rosas Y el primero es el colorete Dolce Vita De Deli Plus De la nueva colección Que sacaron este año Que es este de aquí Y me gusta un montón Su precio es de 5 euros En Mercadona Y es un color súper bonito No sé Lo estoy utilizando muchísimo Me da como un aspecto De buena cara Así para un maquillaje rápido Va con cualquier cosa Que te pongas Con cualquier labial Con cualquier sombra de ojos Va genial Y luego otro Que he estado utilizando Mucho también Es este de MAC Que es el Dainty Que bueno El precio de los coloretes De MAC Creo que es de 20 euros Si no me equivoco Ahora mismo Por ahí anda Y bueno Es este de aquí También es rosita Pero este es De los coloretes minerales Que tienen como Un tornasolado Un brillito Y me gusta un montón Porque con este colorete Ya brilla Y no hace falta Que te pongas iluminador Y bueno Es el de arriba Es un poquito más clarito Y yo creo que es un colorete Que a todos los tonos de piel Le sienta bien Si eres blanquita Te va a quedar un rosa monísimo Y si ya eres más morena Como un iluminador rosadito Tiene que quedar fantástico Y estos dos coloretes Son prácticamente Los únicos Que he estado utilizando Este mes He estado utilizando mucho Estos polvos de sol Que son los Bronzing Powder De H&M El tono que yo tengo Es el Dark Tam Y bueno Son unos polvos Bronceadores Que tienden a marrón No tienden a naranja Y tienen unos pequeños Destellitos dorados A mi me han gustado muchísimo Los compré el mes pasado Los he estado utilizando Prácticamente todos los días Y no se Me gusta mucho El tonito que dejan Ese tono bronceado Y lo que más me gusta Es que no tienda A naranja Ni algún tono así raro Sino es marrón Que es lo que yo quiero Y con los destellitos Quedan súper súper bonitos Les voy a hacer un swatch Este tono de aquí Y estos Lo mejor es que creo Que costaban unos 3 euros 2.95 3 con algo Como mucho salían 4 euros en H&M Y yo creo que están genial La verdad que Son súper económicos Cumplen su función Y el tono Como pueden ver Queda muy muy bonito Totalmente recomendado Bueno Luego Un iluminador Que me enamoró Nada más verlo Es este de Flormar Que bueno Tiene un nombrecito Largo como el solo Es el Double Radiance Primer Highlighter De Flormar De la nueva gama Reborn Que sacaron hace poquito Y bueno El precio No me acuerdo Exactamente Pero rondaría Entre 12 y 15 euros Una cosita así Trae 30 mililitros Y bueno Tiene este formato así Con dispensadores Líquido Y como digo De la nueva colección No es una gama La gama Reborn Que sacaron Que es de bases De maquillaje Y tal Pues tienen este Y yo desde que lo vi En el evento de presentación Me enamoré Y ese mismo día Me lo llevé Porque digo Esto se va a vender Como churros Y se va a agotar Y me voy a quedar sin él Y lo he estado utilizando Prácticamente a diario Me encanta Porque es un tono Como doradito A ver si no me salpico Que encima voy Con camiseta blanca Bueno Es este tono de aquí Es como un tono Bronce Con muchos reflejitos Y cuando lo extiendes Bueno Me he puesto muchísimo Y cuando lo extiendes Queda como Este brillito dorado Tan sutil Que no me digan Que es una pasada Yo lo llevo puesto hoy Pero no sé si se notará Porque creo que esta luz Me está haciendo brillar demasiado Y el tono es Súper súper bonito Como digo Es como un tono Perlado Bronceado No llega a ser dorado No llega a ser rosa No llega a ser el típico Iluminador blanco No sé Es como Color bronce Digamos una cosita así Y queda espectacular Bueno Pone primer Se puede utilizar Tanto como prebase Antes de la base De maquillaje Para dar un aspecto luminoso Y luego ponernos la prebase Se puede poner mezclado Con la base de maquillaje O se puede poner Como lo suelo usar yo A pequeños toquecitos En puntos donde queramos Iluminar la cara Yo lo suelo aplicar En esta parte de aquí Un poquito a lo mejor En la nariz Y en el arco de cupido Y me encanta Y una cosa que me gusta Y que me parece curiosa Es que tenga Factor de protección 10 Un iluminador Y la verdad que está bien Si lo utilizamos mezclado Con la base O como prebase Pues ya tenemos Protector solar Y me encanta De verdad les digo Que es un tono Tan tan bonito Que si tienen un Floor Mar cerca Deberían echarle Un vistacito Porque estoy segura Que les va a encantar Y se lo van a llevar Estoy pero segurísima El día que yo me lo compré Vamos se vendieron Un montones en la presentación Porque a todas nos enamoró Y necesitan todas Este iluminador De Floor Mar Bueno Luego Algo que he estado Utilizando muchísimo Es este bálsamo Labial de Sierra Bisse Que es de ayer Y es de Es orgánico y tal Y este es de Pongranate Pongranate Bueno Eso Y nada Es este de aquí Y me encanta Me hidrata muy bien Los labios Me los deja Como jugositos Noto que cuando Los tengo cuarteados Me los repara muy bien Y bueno Este es de los que Puedes elegir como Como regalito Cuando haces una compra Saben que en ayer Tienen una parte Que pone Freebies O algo así creo que es O pone samples Creo que es freebies Lo que pone Y ahí pues puedes elegir En cada pedido Una de esas cositas Hay un montón de cosas Y yo elegí esta Y me encanta Si no también lo puedes Comprar Que sale 85 centimos de dólar Que está muy bien Y me gusta Muchísimo Luego Máscara de pestañas Favorita Por excelencia Y Estarán cansadas De ver Me la de oír Hablar de las máscaras De Maybelline Pues esta La Efecto La A ver Efecto Pestañas postizas Look pluma Y es la moradita De Maybelline Y bueno Este es el cepillo Y tengo que decir Que todas las máscaras De Maybelline Me gustan Un montón Son las que mejor Me definen la pestaña Más me la alargan Más me las pesan Y a mí Es la que me deja Unos pestañones Increíbles Así que Yo siempre 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 repito Con esta máscara O con la Volume Express Que es la Amarilla Y esta ronda Los 9-10 euros En Mercadona Sé que en otros sitios Están un poquito más baratas Pero a mí me queda De paso Mercadona Y la suelo comprar Allí Y hablando de Mercadona Algo que he estado Utilizando muchísimo Es esta sombra De ojos Es un jumbo Es la sombra De ojos Nights and Chic En el tono Oro rosa Que no sé si lo verán Ahí Y bueno Esto de aquí Es un jumbo Y Como el propio nombre Dice Es un tono Oro rosa Es Este de aquí Y me parece Un color Súper Súper Bonito La he estado Utilizando muchísimo Cuando me hago Looks neutros Porque me pongo Esto como base Y encima Pues cualquier sombra De tono neutro Y luego un poquito Marcada la cuenca Y mucho rímel Y queda súper bonito La verdad que Que me gusta Un montón Y en uno de los últimos Tutoriales que hice Lo utilizo Que se lo voy a enlazar Aquí debajo Para si quieren verlo Y su precio Creo que es de 3.50 Y está genial La recomiendo totalmente Porque es un básico Para maquillajes Así neutros Está muy bien Y bueno Otra cosa Que me tiene enamorada Es este lápiz De Too Faced Que es el Perfect Eyes Waterproof Eyeliner De Too Faced A ver si lo pueden ver Nada La luz no acompaña Y bueno Es un lápiz negro De la marca Too Faced Esta Es la punta Es muy cremoso Y muy muy negro Como pueden ver Pigmenta genial Lo puedes difuminar Cuando está recién aplicado Pero ya en cuanto se seque Se queda fijo Yo lo estoy utilizando Para la Waterline La parte de arriba Siempre me la hago Con eyeliner líquido Pero en la Waterline Pues uso lápiz Aunque Últimamente Única y exclusivamente Estaba usando El Long Lasting Negro de Kiko Creo que es el 20 Porque no se movía Y quedaba totalmente fijo Entonces solo utilizaba Este Pero ahora he empezado A utilizar este lápiz Desde que lo tengo Y me encanta No se mueve Queda totalmente negro Y es una pasada Totalmente recomendable Este no sé su precio Porque fue un regalo Así que no sé decirles Pero bueno Si tienen un Sephora cerca Pásense y echenlo Un ojito Porque les va a encantar Estoy segurísimo Y ya para terminar Algo que he estado Utilizando muchísimo Este mes Si me siguen por Instagram Verán que en casi Todos mis looks Uso alguna sombra De esta paleta Y es la Comfort Zone De Wet n Wild Que les he hecho Un look con ella Se los voy a enlazar Debajo Un look neutro Y la he usado Un montón Son estos tonos de aquí Tienen estos tonos Más neutros Y estos pues Un poco más verdosos Y tal Esta dicen que es parecida A la Clap de MAC En Instagram Les dejé una foto comparativa Entre esta sombra Y la Clap de MAC Por si la quieren La quieren ver Y me gusta un montón Pigmenta genial Es súper económica Creo que salía Un oce y con algo Yo la compré En Full Color Makeup Y ya digo La estoy utilizando muchísimo Sobre todo Esta para iluminar Y esta para Definir la cuenca Difuminar y tal Las estoy utilizando Un montón En casi todos mis looks Salen Y creo que es una paleta Muy versátil Porque puedes hacer Con todo looks Súper suave Súper neutro Como si yo utiliza Estos de aquí Pues hacer ahumados Y creo que Puede dar mucho juego Y encima La calidad está muy bien Y el precio Es muy económico Si estás empezando En estos maquillajes Y no quieres invertir Demasiado en neutros Pues esta es Tu paleta Hasta aquí Hasta aquí el video Que te recuerdo Que te recuerdo Que es gratis Y a mi me vas a hacer Muy feliz Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Un besito muy grande Y mil gracias Yo creo que Yo creo que me voy a quedar Ciego con esta luz No sé si grabarles Con las gafas de sol Hola a todos Bienvenidos al canal De Mecash Dos de nuevo A las redes sociales Y tal Pero también Me estoy liando Chau Chau Chau